Para mis amigos del pusto, con su machu pichu bien paradito El amor de Cusqueño me gusta Cholito Cusqueño te quiero, Cholito Cusqueño me gusta Cholito Cusqueño te quiero, Cholito Canchino me gusta Quieras o no quieras conmigo, yo seré tu dueña papito Soy Norteñita cariñosa, yo voy a saber conquistarte Soy Norteñita cariñosa, yo voy a saber conquistarte Y cuando eso sucediera, los dos puntitos pasearemos Y cuando eso sucediera, los dos puntitos pasearemos De guaro con yo hasta Siguani, en el trencito nos iremos En el trencito ya na macho, aquí ya bamba llegaremos En el trencito ya na macho, aquí ya bamba llegaremos Carnaval, carnavalito, cóscate corazoncito Con producciones Lalo, se vacía mejor De guaro con yo hasta Siguani, en el trencito nos iremos De guaro con yo hasta Siguani, en el trencito nos iremos En el trencito ya na macho, aquí ya bamba llegaremos En el trencito ya na macho, aquí ya bamba llegaremos En el trencito ya na macho, aquí ya bamba llegaremos En el jardín de Quillabamba, flores será nuestro amorcito En el jardín de Quillabamba, flores será nuestro amorcito Serás mi lindo clavelito, yo tu chico que enamorada Serás mi lindo clavelito, yo tu chico que enamorada Serás mi lindo clavelito, yo tu chico que enamorada